¿Qué que vas a hacer? Toda la presión para jugar, ¿viste? Todo el tren, no mentira La última hora Acá vamos el de... Acá salen el tren Valor y... Acá te cortó? ¿El tren Valor y escuché? Si, estaría buena, pero es lo mejor Dale, dale, dale ¿Estás bailando? ¿Estás grabando? ¿Qué tal? Vos llevá cualquiera Claro, miente Ah, escucho, escuché ¿Estás bien? Si ¿Cuál? Tren dolor Empezamos con tren dolor y seguimos con... Si, si Avisame cuando estás Una Mi Me No Mi Mi En la noche te partió Mi alma viaja y la oscuridad Me dejó ausente de tu amor Aunque apura Desde el sabor Desde el corazón Que tus ojos y el final Y Dios real Noche a noche sube un sol Cuántas veces te no hay que partir Cuánto tiempo es el instante En que el amor De su traición Canta un poco Y Dios real Y Dios real Y Dios real Y Dios real También cu occasion Y Dios real ndo Nico Nico Más Tanto José Un viaje lento, sin dolor En una baña, medio asolación Trenme aleja de ese lugar Donde solo queda su amor Y este dolor Y ahora mis ojos pueden olvidar Si el tren sigue de ti Trenme aleja de ese lugar 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 El mundo con algo así Trenme aleja de ese lugar 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 ¡Gracias!